Hola Acuario, vamos a hacer las energías en el amor para esta semana, pero recuerden que si ven el video en cualquier otro momento y les resuena, no hay ningún problema, si pueden tomar el mensaje, solamente suelten lo que no al universo. Muy bien Acuario, vamos a empezar con tu lectura, muy bien, se hace vuelta una carta, sale la carta de química, dice hay una fuerte conexión magnética en esta relación, así que me llega mucha energía de signos de fuego, así que puede que estén lidiando con algún Aries, Leo, Sagitario, tal vez Acuario, pero de todas maneras vamos a aclararlo con el tarot. Luego, y en la parte de abajo de la baraja se quedan factores religiosos, dice tu vida amorosa está siendo influenciada por factores religiosos que están ayudando a que evolucione este camino espiritual de ustedes. Es muy posible de que alguien esté teniendo un despertar espiritual, si en esta conexión, tal vez alguien que estaba negándose a esta conexión, si estaba tratando de negar sus sentimientos, negar el hecho que de verdad siente amor. Así que Acuario, de todas maneras vamos a aclararlo en un momento, voy a sacar una carta de este oráculo de la luna, si, a ver que otro mensaje tienen tus guías para ti Acuario. Muy bien, una carta por favor, muy bien, salió volando. Acuario, puedes que estés lidiando con un Géminis y sale la carta de comunicación es clave, si la comunicación es clave. Así que esa química, Acuario, esa química que está ahora en la conexión, va a ser muy importante para que haya un paso que se va a dar y que es comunicación. Puede que incluso vayamos a ver tal vez, posiblemente el 8 de bastos por aquí, a ver si es que ya van a llegar mensajes, llamadas, ¿no? Y dice, nada va a salir de esta situación. Esta carta habla muchísimo de estar estancado en una situación y no hacer nada por salir de ella, a pesar de tener las herramientas para hacerlo, ¿sí? Me hace recordar mucho la carta del mago también. Pero habla muchísimo de que se tiene ya, es decir, ya se han guiado por su intuición, ya saben lo que su intuición les dice y saben que es lo correcto de hacer. Pero todavía se mantienen una energía un poquito estancada, ¿sí? Así que posiblemente esta sea la energía de tu persona, pero está habiendo una evolución, ¿sí? Justamente con la luna llena que ha habido recientemente el 28 o 29 de marzo. Hubo una luna llena que fue muy poderosa para muchísimos signos, sobre todo para el signo de Libra. Así que posiblemente también estén liando con un Libra. Pero vamos a aclararlo, ¿sí? Con el tarot vamos a ver las energías de tu persona, Acuario, las energías de lo que está pensando, ¿sí? Lo que está en su mente, lo que está sintiendo en su corazón con respecto a ti, con respecto a la conexión. Y también qué posible acción se vaya a tomar en general, ¿sí? Así que vamos. Muy bien. Esto no se baraja muy bien. Alguno de ustedes tal vez está cruzando brazos o piernas. Justamente por eso no se llega a barajar eso. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, Acuario. ¿Qué es lo que tus guías tienen para ti? Muy bien. Sale el 9 de espadas, ¿sí? Y justamente lo que decía, esta persona está estancada en los arrepentimientos del pasado. Pero es como que no hiciera nada por cambiar esa situación, ¿no? Aparte porque sabe también de que se puede chocar con una pared, Acuario, al llegar a ti, ¿sí? Estás aquí como en la energía de la reina de espadas. Hombre-mujer no hay diferencias, ¿sí? No solamente son energías, aquí no hay género. Pero, Acuario, puede que tu persona, cuando regrese a ti, se encuentre con alguien que va a trazar una línea, ¿no? Que va a poner sus condiciones, por así decirlo. Porque esta vez es necesario que esta persona llegue con una disculpa, pero que sea honesta, ¿no? Que de verdad lo sienta. Porque es como que ya no vas a soportar más victimización, ¿no? De esta persona. Porque tal vez justamente fue esa persona la causante del dolor, la causante de la separación. Pero esto es lo que está en su mente, ¿sí? Una unión. Una unión para una estabilidad familiar. Veo muchísima, muchísima fidelidad, ¿sí? Aquí me habla mucho de... Acuario, tú has estado pensando, tal vez has estado... No tú directamente, pero tu ego, te ha estado haciendo pensar de que tal vez esta persona, por el hecho de estar separada, por el hecho de estar a lo lejos, puede que no sea fiel, ¿no? O que está interesado en otras personas, o sigue haciendo su vida normal, pero no me habla de eso. Sí me habla de que está como que añorando una estabilidad familiar y hay mucha fidelidad de su parte. Porque es como que esa persona en el fondo supiera que tú también eres de esa forma, ¿no, Acuario? Entonces, tu persona de verdad te valora muchísimo. Sí, es como que siente también bastante admiración por ti, porque sabe que eres una persona estable también. Y es alguien que de verdad a futuro se ve contigo. Es decir, incluso siento que esa persona posiblemente hayan, algunos de ustedes en algunos casos, sí, tomen como les razoné, por favor, que hayan dicho que no quieren tener hijos, no quieren tener hijos en general, ¿sí? Y que no, no, su decisión es no tener hijos, tal vez porque no sienten ese deseo, ¿no? De formar una familia tal cual. Tal vez solamente querían formar una pareja y ese tipo de familia sin hijos, pero es como que esta persona cambia, ¿no? De parecer, y es justamente por ti, ¿no? Por tu forma de ser, Acuario, que hace que despiertes muchísimas cosas en esta persona que pensó que nunca jamás querría, ¿no? Pero contigo es diferente, sí, Acuario, así que vamos a ver qué más está en la cabeza de tu persona, ¿sí? En la conexión, mucho arrepentimiento, mucho arrepentimiento, a pesar de que se sabe que la conexión está ahí, peregne, ¿sí? Porque el amor está ahí alrededor de ustedes. Vienen muchos cambios también, el número 5 augura muchos cambios, ¿sí? Pero hay mucho arrepentimiento por lo que ocurrió, ¿sí? Es como que finalmente se está tomando la culpa, se está tratando de no, de ponerse en los zapatos del otro, por así decirlo, para que puedan entender el dolor que les ha causado, a pesar de que me están diciendo de que tal vez no era nada oficial lo de ustedes y que por el momento que todo esto pasó ya habían terminado y esta persona se fue con otro o con otra persona y no necesariamente les haya sido infiel, ¿no? Sino es que los dejó tan pronto, ¿no? Y todo fue tan de repente que sí les dolió muchísimo. Y a pesar de que no hayan sido una pareja para ese entonces, Acuario, a ti te dolió muchísimo, muchísimo eso. Y eso es lo que esta persona tal vez en ese momento no se dio cuenta, no vio. Porque pensó, ¿no? Pero yo soy soltero, o sea, yo puedo hacer lo que quiero, estoy soltera, puedo hacer lo que quiero. Pero la conexión siempre ha estado ahí, Acuario, siempre ha estado ahí, peregne, entre ustedes. El amor siempre ha estado, a pesar de que esta persona siento que lo ha querido negar muchas veces, ¿sí? Pero no negar porque no te quiera, porque no te quiera, porque no teme, porque el amor está ahí, ¿sí? Pero negar tal vez por el miedo a salir herido, ¿sí? Porque puede que esta persona tenga muchos miedos, muchos miedos muy internos, de los cuales, Acuario, tal vez tú no tienes ni idea, ¿sí? Pero va a seguir su intuición, ¿sí? Justamente estamos viendo la parte mental, que es lo que está pensando esta persona. Por fin, por fin va a escuchar a su intuición, va a escuchar a su corazón. Siento que es como una energía de que por primera vez en mucho tiempo va a hacer esto. Porque de verdad es que no siento nada de una energía tóxica de esta persona para nada. Pero siento como que hubo en la separación que tuvo con ustedes, Acuario, hubo un cambio muy... Hubo un cambio, ¿sí? Y es como que esta persona perdió su brillo, ustedes ya no la miraban de la misma manera, ustedes ya no la miraban de la misma forma. Es como que había cambiado y no de una manera muy bonita. Y Acuario, eso como que también te ponía triste, ¿no? Porque decías, ¿dónde está? Esta no es la persona de la que me enamoré, ¿no? Pero el cambio llega, ¿sí? Va a haber comunicación también, vamos a ver qué es lo que estás también sintiendo tu persona. Que también quieran decir tus guías con respecto a esta conexión. Se toma acción. Pueden que estén liando algunos con signos de tierra, ¿sí? Tauro, Virgo, Capricornio. También me están hablando de signos de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Me hablan signos de aire libre sobre todo, ¿sí? Pero se va a tomar acción, ¿sí? Eso es lo que está en el corazón de tu persona. El querer tomar acción, el querer comunicarse, el querer poder por fin, ¿no? Decirte, ¿sabes qué? Acabo de entender todo, lamento mucho. Es decir, lo va a ser. Eventualmente, lo va a ser. Gracias por la confirmación. Me han confirmado, mira, con la carta del 8 de bastos, justamente lo que les estaba diciendo. Posiblemente la carta del 8 de bastos salga y salió, ¿sí? Porque esta carta de comunicación habla literalmente de la carta del 8 de bastos, que es mensajes, llamadas. En caso de que estén a larga distancia para alguno de ustedes, pueden ser viajes, ¿sí? Incluso viajes inesperados, lo digo sobre todo porque está al lado de esta carta del 8 de bastos, que es acción que se toma de imprevisto, ¿sí? Sobre todo si se está liando con signos de fuego o tal vez con un escorpio o un aries, también me dicen o un tauro. Pero llega, llega la comunicación. Acuario, siento que de verdad te va a ser muy feliz y esto que vaya a llegar... Uy, se cayó una carta. Un momento para recogerla, por favor. Pero esta comunicación que llega te va a ser muy, muy feliz. Se cayó la carta del loco acuario, ¿sí? Puede que estés liando con otro acuario, con un pisis también me hablan, un libra. Esa persona al fin y al cabo ya... Es como que el karma le ha llegado, ¿sí? Y no me refiero a que haya estado con otra persona. La verdad es que depende muchísimo de la historia, del porqué de la separación en cada una de las historias de ustedes. Pero acuario, es como que al fin y al cabo, como digo, esta persona ya va a tomar este salto de fe. Esta persona ya no le importa nada, por así decirlo, ¿sí? Lo único que quiere es poder volver a intentarlo porque piensa, no, no voy a perder nada, ¿sí? Lo único que puedo perder es acuario si es que tal vez no tomo acción. Y es por eso que van a tomar acción, ¿sí? Porque están siendo guiados también. Están teniendo un despertar espiritual, como les dije. Tal vez esta persona más se dejaba influenciar o... Siento que era alguien mucho más pasional, ¿sí? Que tal vez demuestra sus sentimientos más por el contacto físico, ¿sí? Los besos, los abrazos. Es una persona bastante pasional también justamente por este... La carta de las de bastos. Así que muchos, muchos signos de fuego. Ustedes pueden tener también fuego en su carta natal, acuario. Pero este inicio que se estaba postargando llega, ¿sí? Este inicio que se estaba esperando llega para ponerle fin a este... A esta sensación de arrepentimiento, ¿sí? Que se pueda al final solucionar las cosas. Para que se dé un cierre justamente con el 10 de espadas. El número 10 finales de ciclos que acaban, ¿sí? El 9 de espadas y aquí está el 10. Ese ciclo de dolor, ese ciclo kármico. Y con kármico me refiero a alguna lección que se tuvo que aprender aquí para que la separación les enseñe algo y crezcan como individuos, ¿no? Como personas. Llega, ¿sí? Y después de tanto tiempo de estar pensando, de estar analizando la situación, tal vez haber estado estancado y no saber qué hacer. Al final esa persona escucha su intuición, ¿sí? Porque está divinamente guiado a escuchar o divinamente guiada a escuchar a su intuición. Porque sabe que si vuelve a caer en esos patrones de repetición. De estar haciéndole caso al ego, hacerle caso solamente a los pensamientos y no a lo que dicta su corazón. ¿Qué es qué? Querer formar una familia contigo, Aguario. ¿Sí? Eso está en la mente de tu persona. Y como te digo, me habla, no sé por qué, me habla mucho de fidelidad. Un nuevo comienzo, un comienzo estable, ¿sí? Puede que estos mensajes, me están llegando, me dicen que puede que estos mensajes lleguen de una forma bastante pasional, ¿sí? Y eso te puede asustar un poquito, Aguario, porque piensas de que tal vez esta persona sigue en esa energía de tal vez Casanova, ¿no? Esa energía de inestabilidad, una energía que no te da una seguridad de que puedas confiar nuevamente para que eso avance más, ¿no? Porque el hecho también de que esa persona esté inestable, tú también no sabes si confiar o no. Entonces, estás como con un pie adentro y un pie afuera y eso también, obviamente, te incomoda, ¿no? No saber qué hacer, qué paso dar, tú tampoco, pero esa persona justamente por eso viene a ofrecerte este nuevo comienzo, esta estabilidad. Esa es la acción que se va a tomar, ¿sí? Uy, muy bien. Sale la carta del 9 de oros. Esta carta quiere salir, así que la voy a sacar. El Caballero de Bastos, pueden que estén lidiando con un Sagitario, ¿sí? Hay mucha admiración por parte de tu persona, ¿sí? Muchísima, muchísima admiración por parte de tu persona. Y lo digo porque creo que tú, Acuario, ustedes están en una energía muy estable, ¿sí? Incluso financieramente les está yendo muy bien. Y para algunos de ustedes me dice que les va a llegar imprevisto algún dinero, ¿sí? Tal vez algunos de ustedes recién han renunciado a algún trabajo y faltaba que les den tal vez algún tipo de compensación económica o algo que estaba pendiente y les va a llegar, ¿sí? Algunos, un aumento tal vez, alguna ascensión, algo, ¿sí? Pero financieramente les va a ir muy bien a ustedes, Acuario. Pero también me indica de que tu persona te admira, ¿sí? A la distancia sabe de que... Es como que de verdad está orgulloso, orgullosa de ti, ¿sí? Esa es la energía del 9 de oros. Pueden que estén yendo con algún virgo también. Wow. Han salido tres ases, Acuario, ¿sí? En tu tirada. Estamos cerrando la lectura con el as de copas y con el seis de copas, que es una persona que regresa a darte este ofrecimiento de amor, ¿sí? Es una persona que hace mucho tiempo ha querido hacer esto, pero tal vez, como te digo, la culpa no lo ha dejado, ¿sí? La culpa no la ha dejado tal vez pensar claramente y decidir con el corazón y no tanto con la cabeza, ¿sí? Porque la cabeza está en algunos momentos dominada por el ego y justamente es el ego quien nos martiriza. El ego es quien nos daña el buen humor y nos dice todas las cosas malas, todos los posibles malos escenarios, Acuario, que hayas tenido en tu mente. Todo eso ha sido producto del ego, ¿sí? El ego es lo que quiere tratar de apañarte, lo que quiere tratar de hacerte sentir menos o bajarte la vibración. Eso es justamente lo que tienen que tratar de evitar. ¿Y cómo batallan esto? ¿Cómo ustedes pelean para poder sacarse esos pensamientos de la cabeza? Simplemente cambiar la actividad que estén haciendo en ese momento, ¿sí? Si están tal vez sentados comiendo, ¿no? A solas y empiezan a, no sé, a pensar en todas las cosas del pasado, todo el mal que esta persona tal vez les hizo inconscientemente. Cambien cualquier actividad, Acuario, puedes cambiar la actividad, prende el televisor para que te distraigas, para que no pienses en eso nuevamente. Pero, de todas maneras, si se sienten mal en algún momento, obviamente, dejen fluir esos sentimientos. Déjenlos que salgan de su organismo, salgan de su cuerpo, lloren, ¿no? Mediten, recen, como sea que ustedes piensen que se van a sentir mejor porque esta oferta viene, ¿sí? Y es necesario, me dicen tus guías, que para cuando llegues tu oferta, tú estés en balance contigo misma, contigo mismo, ¿sí, Acuario? Para que puedas entender de que esta oferta no es nuevamente una jugada por parte de tu persona, ¿sí? Porque este es un cambio que está siendo guiado. Y lo digo sobre todo porque acá está la sacerdotisa, ¿no? Que es esa intuición que nos manda nuestros guías. Si es que tienen dudas, si es que tienen alguna clase de no saber qué decisión tomar, es en ese momento en que tienen que pedirle ayuda a sus guías, ¿sí? Al Arcángel Miguel, sobre todo. Pedirle que les dé claridad, ¿no? Para que puedan discernir sus pensamientos, sus sentimientos. Porque este rey de copas puede ser también una reina de copas, ¿sí? Y aquí no hay género, va a venir con la oferta, ¿sí? En algunos casos hay viajes, ¿sí? Cruzando el mar incluso, así que puede ser diferentes continentes. Pero esta persona está teniendo un despertar espiritual. Y lo digo sobre todo porque mi chakra corona está de verdad sintiéndose bastante, bastante como si tuviera presión en la parte de la corona de mi cabeza, ¿sí? Así que tu persona de verdad, Acuario, está teniendo un despertar espiritual. Solamente tienes que confiar, ¿sí? El agua habla muchísimo de dejar fluir, de tratar de dejar el control, de dejar de querer tener el control de la situación. O tratar de pensar en cómo va a solucionarse. Porque eso solamente va a crear bloqueos. Así que es necesario de que puedas dejar fluir esta energía que ya está llegando a ti para que estos mensajes puedan llegar libremente. Y que estén en una energía de recibir, ¿sí? Sin juzgar, obviamente. Escuchen lo que tengan que decir a esta persona. Y luego que escuchen puedan tomar sus decisiones, ¿no? O si Acuario no quiere que sea saber nada más de esta persona, obviamente es tu decisión. Ustedes siempre, siempre tienen la última palabra. Así que, obviamente, pueden tomar los consejos, las sugerencias de las personas a su alrededor. Pero siempre ustedes tienen que tomar su última decisión, ¿sí, Acuario? Para que lo hagan desde su intuición, con el corazón. Y sea algo que de verdad va a ser muy bueno para ustedes. Muy bien, Acuario. Un último consejo de tus guías. Sale la carta número 21 y dice, elige el amor, ¿sí? Dice, siempre tienes una elección y haz las tuyas con amor. Así que, Acuario, llega comunicación. Depende de ti qué es lo que quieres hacer. Esa persona de verdad va a tomar el salto de fe y de verdad no le va a importar. Si sabe de que se puede topar con una pared al venir hacia ti porque sabe que posiblemente no quieras nada. Pero aún así lo va a hacer, ¿sí? Aún así va a tomar este salto de fe, va a llegar hacia ti y va a proponerte lo que te quiera proponer. Y ya depende mucho de ti si es que la aceptas o no. Y aquí, en la parte de abajo de la baraja, sale la carta número 1, ¿sí? Así que estamos empezando nuevos ciclos y dice, escucha tu corazón. Dice, estás oyendo, pero tienes que escuchar con un corazón amoroso. Así que, suelten los resentimientos, ¿sí? Perdonen, sobre todo para que ustedes se sientan bien, Acuario, ¿sí? Sobre todo para que ustedes estén en paz. Y ya, luego de que vean toda la perspectiva de toda la situación que pasó y ambas personas conversen y sepan que han sentido el uno por el otro y perdonarse mutuamente, van a poder ver, van a poder sentir. Su intuición les va a decir qué es lo correcto para ser en esta conexión. Pero, de verdad, lo que quiere tu persona, Acuario, es brindarte esta oferta de amor. Y, de verdad, pedirte, más que todo, mejor dicho, pedirte que le des una oportunidad para que te pueda demostrar lo mucho que de verdad te ama y que se arrepiente muchísimo en el pasado no haberlo hecho, ¿sí? Así que, Acuario, espero que te haya gustado tu lectura. La verdad, está muy, muy bonita, muy positiva. Si te gustó, dale like y suscríbete, por favor, me ayudarías muchísimo al canal. De todas maneras, les agradezco desde ya mucho, mucho su apoyo. Y nos vemos la próxima semana.